La Gaceta TV Todas las voces ¿Cuáles encuestas? La gente pregunta cuál será la fórmula para elegir al futuro candidato de la gubernatura del 2016 Porque de acuerdo a lo declarado del senador Héctor Yunes Landa Es él quien encabeza dichas encuestas La cruda realidad es que a estas alturas la sociedad civil ya no cree en las famosas casas encuestadoras Ante el fuerte revés que han sufrido con sus pronósticos sobre el pasado proceso electoral federal Después de las escandalosas derrotas para el PRI en los distritos de vital importancia electoral Poza Rica, Jalapa Urbano, Veracruz Urbano y Rural y Coatzacoalcos Las famosas encuestas en que daban como ganadores a las y los abanderados tricolores Resultaron todo un fracaso y un gasto innecesario Sin embargo el senador al ser entrevistado por el ágil reportero Edgar Hernández Dio la impresión de que Héctor se siente el elegido de los dioses Se conduce como el candidato y ya va ya como candidato Y ya encarregado Yunes Landa pronostica que su gobierno no será de ocurrencia Que escogerá a los mejores hombres calificados y no a los cuates Que sobre ellos buscará la forma de poderlos ubicar en donde no hagan daño a su imagen como mandatario Habla de don Mario Fabio Beltrones como quien ha trabajado muy de cerca por varias décadas Y en quien siente que su opinión contará y será definitoria Ante la calentura de la asociación gubernamental la mirada está puesta en el también senador José Yunes Zorrilla Él no habla de encuestas Su aspiración a la silla embrujada de Javier Duarte La centra en los permanentes recorridos en la geografía veracruzal Dialogando con grupos sociales de campesinos, jornaleros, productores, obreros, profesionistas y jóvenes estudiantes Pepe ha traído créditos para el campo y recursos para los ayuntamientos que se encuentran en completa bancarrota Lo interesante de este asunto es que Pepe Yunes ha fijado una línea dura Sobre la forma en que el gobernador Duarte ha llevado las siendas del gobierno del estado El quebrantamiento financiero de la deuda pública que según se dice llega a los 80 mil millones de pesos Pepe y que tiene de rodillas a millones de veracruzanos Pepe es así y así es su forma de pensar Lo que ha dificultado que el gobernador Duarte lleve con el joven senador una relación de calma chicha Sobre eso se dicen tantas cosas Que ha dejado en claro que el mandatario no dará su voto llegado el momento De que desde el altifrado don Enrique Peña Nieto Haga su pronunciamiento para la gubernatura bienal Mientras tanto está en suspenso el anuncio público y la publicación de la convocatoria respectiva No hay candidato oficial Héctor siempre ha sido así Le echa mucha crema a los tacos para que al final de cuentas las cosas no se le hagan realidad Su reciente viaje a los Estados Unidos no tiene nada que ver Sobre quién será el escogido de la casa presidencial de los pinos Mientras el gobernador Duarte se truena a los dedos Un nuevo crédito de los 5 mil millones ya autorizados por el Congreso del Estado Podría generar un desconcierto Sobre todo porque estamos en vísperas del destape Y los costos de la campaña electoral del candidato y candidatas a los 50 diputaciones locales Y aún teniendo de su parte la mayoría del Congreso local El doctor Duarte está seriamente vigilado desde el altiplano Muchos son los enemigos políticos del mandatario Ahora bien Quien sea el candidato del PRI ¿Usted cree que ganará las elecciones? ¿O al final de la jornada electoral el turco Miguel Ángel Yúnez Linares Abanderado por el PAN y el PRD logrará su sueño dorado? ¿Bueno y el ex gobernador Fidel Herrera se quedará muy tranquilo? ¿Y don Gerardo Bunganza seguirá siendo un señuelo de la fidelidad y prosperidad? ¿O usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor David Barona Fuentes Lo invito para que me escuche usted el próximo miércoles A la misma hora por este mismo canal y por la misma gente Estuvo al frente de este noticiario la licenciada Eva Elisa Barona Conde Y tras cámaras el joven Mario Jesús Barona Conde Y yo como siempre le doy a usted las más expresivas gracias Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!